Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno. La reacción le trae los titulares de este jueves. Hoy firmé, junto con los jerarcas correspondientes, una declaratoria de emergencia para la gente de Crucitas, que nos va a permitir utilizar los recursos del Fondo de Emergencia de la CNE y los procedimientos administrativos necesarios para arreglarle a esta gente la situación. Me permito presentar a Fernando Sandí, quien ha sido juramentado esta mañana como el nuevo presidente ejecutivo del SINART, Canal 13, Sistema Nacional de Radio y Televisión, para licitar, hacer un concurso de redes de 5G. En este momento ya el MISIT está trabajando en todos los aspectos legales. Estamos llamando a una mesa de trabajo, a un diálogo nacional, para generar, para producir una reforma a la Ley de Empleo Público, que nos van a apoyar con el financiamiento de 250 becas a estudiantes de escasos recursos que se destaquen por su excelencia académica. La estabilidad económica está siendo garantizada. No tenga miedo a lo que está pasando en otros países de inflación galopante. Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de la reacción. Síganos en nuestras redes sociales.